Buenas, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están gente? ¿Qué me cuentan? Para el día de hoy estaré haciendo una especie de vlog en el que muestro lo que hago una semana relacionado al dibujo y a este canal. Comencemos. Ok, arrancamos en lunes. Ese día tenía el escritorio vuelto un desastre así que lo primero que hice fue organizar, aunque realmente lo hice fue guardar cables, pero necesitaba paz mental, necesitaba un poco más de orden. Y ahora van unas tomas del cielo, estaba bastante gris y lo más probable que iba a llover y sí, se llovió. Pero bueno, continué recortando estos stickers de Harry Styles que me pidieron como un encargo y creo que quedaron bastante cool. Entonces lo primero que hago es separarlos por tipo de sticker y luego voy recortando los bordes uno por uno. Es algo tardado a recortarlos a mano, pero aparentemente lo estoy disfrutando últimamente. Más escucho música o veo videos en general. Y sí, efectivamente llovió. Pero next, a seguir recortando. ¿Vieron? Miren qué lindos quedaron, muy lindos. Comenten si les gustó los stickers. Luego me dijeron a organizar mi drive. Tenía una cantidad de archivos inútiles y así quedó. Lo dejé como con 5 carpetas, así que bastante bien. Comencé a editar un short, creo. Ya no recuerdo qué era lo que estaba editando, pero... Ah sí, un short. ¿Por qué? Porque era vertical el video. Pero bueno, el punto. Estaba grabando voces, que es lo que más detesto de editar. Nunca sé qué decir en general. Así que fui a procrastinar y ver videos de youtubers que sigo y al rato salió el sol. Bienvenidos al clima de Buenos Aires. Lo tomé como una señal para dejar de procrastinar y básicamente terminar de editar el short y publicarlo. Luego decidí guardar los stickers en este sobre rosita bello. Que aunque no se ven, siento que es bastante lindo. Porque le puse ese sellito de corazón y esa mitad hípica de un dibujo mío. Y creo que quedó bastante lindo el packaging. ¡Ponele! Y ahora sí, a lo que ustedes quieren ver. Dibujos. Entonces, como últimamente estoy tratando de subir reels constantemente a Instagram, estoy dibujando un montón en el sketchbook. Básicamente creo que ya lo voy a terminar. Me quedan un par de páginas. Así que decidí grabarles mientras hacía este boceto y mientras grababa el reel porque era dos por uno. Una cosa que me di cuenta es que todos los dibujos del sketchbook son a lápices. No todos, pero la mayoría. Y es algo que he estado repitiendo a lo largo de dos o tres sketchbooks atrás y lo quiero cambiar. Siento que se ven aburridos o todos iguales los dibujos. Aunque la verdad me siento cómodo dibujando al lápiz. No sé qué haré en el siguiente. Esperemos que algo distinto. Pero bueno, comentando un poco del dibujo, lo que usualmente hago es ir de menos a más. Primero hago el boceto sin mucha presión para que no se marque y no quede tan oscuro. Luego hay veces que borro un poco el boceto y voy remarcando encima o simplemente voy remarcando sobre lo que ya había dibujado. Entonces aquí les dejo el resultado del boceto. Luego de esto, lo que hice fue editar ese mismo video y básicamente se hizo oscuro. Por ende, no grabé más nada en ese día. Lo que hice fue ver un stream de Japurameric y dormir básicamente. Entonces pasemos al siguiente día. Ok, bienvenidos al martes. Entonces arrancamos. Creo que este fue el día en el que más dibujé, así que como vienen en pantalla estuve siguiendo esa referencia. Hice el boceto, estructurando como siempre y entonces fui detallando cada vez más el boceto dibujando todas las partes del rostro, el cabello y la vestimenta. Luego con un color marrón muy oscuro fui remarcando ciertas zonas. Estas zonas son las que a futuro van a ser sombras y básicamente esto sirve para ir agregando profundidad. Y ahora con este color durazno fui dando como una especie de capa en todo el dibujo. Y luego fui variando entre los rosas y cafés. Digamos que pintar con colores de madera es ir de menos a más. Porque básicamente si pintas en un área con un color oscuro por encima no vas a poder agregar un color claro. Así que cuando dibujas las sombras o zonas oscuras tienes que estar bastante seguro de que no lo vas a querer cambiar. En sí no seguí exactamente los colores de la referencia. Porque los de la referencia son pasteles fríos y yo decidí hacer colores un poco más cálidos. Y como les dije en un principio quería que fueran solo colores de madera. Pero vi las acuarelas y dije las voy a agregar y eso hice. Y después de dar algunas capas con las acuarelas en ciertas zonas fui remarcando y resaltando con los colores de madera. Para básicamente saturar un poco el dibujo. Vamos darle un poco de vida. Y ahora aquí está el resultado. Además hice otro dibujito pero no se los grabé. Y luego de terminar el dibujo casi que a las apuradas ese día necesitaba hacer algunas diligencias. Por ende salí y después volví. Y después me tomé un tiempo porque hacía mucho calor. Al rato empecé a organizar el desastre que había hecho pintando y viendo como se secaron todos los tubos de acuarela. Y bueno después que les puedo contar edité todos los videos que grabé. Y básicamente este clip es yo hablando de lo que sucedió pero no se escuchaba nada. Y es por eso que estoy aquí narrándolo. Pero en síntesis se fue todo el día editando y publicando los videos y se atardeció. Así que pasemos al siguiente día. Chéquense esa transición. Bueno miércoles. A partir de este punto se vuelve la semana más caótica y en la que menos he dibujado. Aunque la idea de este video era grabar muchas cosas dibujando. Pero vamos lo que hice fue grabar un reel en el que llevaba muchas tomas. Porque quería hablar de ciertas cosas que me gustaría que me hubieran dicho cuando empezaba a dibujar. Lo pueden ir a ver en el apartado de short. JUEVES. Este fue el día en el que grabé el Tradition Your Style del video pasado. Lo primero que hice fue buscar referencias y empezar a grabar la pantalla. Para empezar a dibujar, básicamente. Pero como les comenté el video, que vayan a verlo si no lo han visto. Al principio no tenía muy claro que era lo que quería hacer. Así que me despejé un rato y decidí hacer sketches y dibujos sin sentido. Que es lo que están viendo en pantalla. Esto a veces lo hago sin una idea no me sale. Básicamente es calentar la mano. Pero sin un objetivo claro. Sin querer llegar a un resultado en específico. Dibujando lo primero que se tenga en la mente. Como este chibi que quería hacerle un cuerpo y salió muy panzón. Así que le puse chibi panzón. Y aquí están los dibujos que agregue a esa página. La cual está bastante vacía. Y ya después continué dibujando el draw this in your style. Y en eso estuve dibujando toda la tarde noche. Literal toda la tarde noche. Ahí decía a las 9 pero me quedé hasta las 12 más o menos. Pero next, siguiente día. Y viernes, último día de este vlog. Y si, solo grabé hasta el viernes. Pero es que ese fin de semana me iba a otra provincia. Y tenía que tener el video del sábado listo antes de irme. Pero bueno, fue muy escaso los dibujos que hice este día. Porque tenía que estar editando. Pero básicamente hice prácticas de anatomía con la ayuda de Line of Action. Una página web que te tira imágenes que tienes que dibujar en una cantidad de tiempo. La uso para practicar sobre todo anatomía. Y nada, estarán viendo varios ejemplos en pantalla. Y los dibujos no son los que mejor anatómicamente he hecho. Pero ese es el punto, practicar. Así que una disculpa para los que saben de anatomía. Ahora hablando, les gustaría ver un video en el que practique. Básicamente que ustedes me acompañen durante el proceso de hacer ciertas cosas distintas. O que no sé hacer, como fondos o perspectivas. Si les gusta la idea, pueden comentar. Y también pueden comentar que ideas o que cosas quieren ver en este canal. Así las tendré en cuenta. Ahora sí, les dejo los resultados de la práctica. Luego de eso continué editando. Y básicamente pasé todo el día en eso. Así que antes de irme, pasamos al futuro. Ok, no sé que también vaya a funcionar. Es la primera vez que grabo de esta forma. Pero me di cuenta que no he hablado en todo el blog. Así que, quería despedirme así. Y prometo en el próximo hablar un poco más. En realidad no. Pero lo intentaré. Ahora, sin mucho más nada que decir. Espero les haya gustado este video. Déjenmelo saber en los comentarios. Y con un me gusta. Adiós.